¿Qué tal? Un saludo nuevamente a todos, esta vez en el análisis ya de la apenas recién concluida jornada 6 de la clausura 2016, partido Veracruz-América que se efectuó ya el viernes pasado y resultado final Veracruz 1, América 1. Y se tenía mucha confianza, hay que decirlo, se tenía muchísima confianza en que este partido se iba a obtener una victoria porque era el rival más a modo que se enfrentará en todo este mes, era el rival en teoría más débil porque está muy abajo en la tabla general y porque no ha mostrado buen fútbol durante este torneo. El América en cambio venía de demostrar que de visitante era muy peligroso, que de visitante es uno de los equipos más capaces del torneo, pero desgraciadamente se cayó otra vez en varios errores, no defensivos sino que se cayó en muchos errores del mediocampo hacia adelante, muy erráticos en el ataque y por momentos demasiado personalistas, en el caso de Arroyo por ejemplo. Y esa gran falta de gol que hay con los delanteros del América, no es preocupante pero hace muchísima falta cuando partidos como este, donde el rival se te encierra, que los delanteros estén finos y en este caso no ha sido así. Antes daré la alineación que presentó Ignacio Ambriz en Veracruz, en el puerto, con Muñoz, Pablo Golx, Pablo Aguilar, Osmar Mares, Samudio todavía no se repuso, al igual que William Da Silva tampoco, ni siquiera hizo el viaje a Veracruz, Paul Aguilar, Andrés Andrade, Guerrero, Osvaldo Martínez, Rubén Zambuesa, Oribe Peralta y Darío Benedetto. Ese fue el once titular que Ignacio Ambriz mandó para jugar en el Pirata Fuente. Como ya les comentaba en líneas generales, un partido irregular, un partido de dos verdaderos golazos, eso sí hay que decirlo. Sin duda alguna, una vez más a Zambuesa demostró otra vez, ya por varios partidos consecutivos, que es no solamente el más regular, sino que es el motor de la América, es el que más empuja. Me parece a mí que la América también debe de empezar a hacerse la idea de que no debe de depender tanto de Zambuesa, porque si nos ponemos a pensar en que Zambuesa llegase a lesionarse o cualquier cosa que llegase a suceder, alguna suspensión, alguna expulsión, esa dependencia que hay actualmente de Zambuesa no debe de ser así. Hasta ahora se ha demostrado bien, pero cuando también Zambuesa se extravía por varios lapsos del partido, el equipo pierde muchísima, muchísima, muchísima idea en el ataque. Zambuesa volvió a demostrar en este partido que es el corazón y motor de la América, no solamente con el empuje que tiene, con esa garra que tiene, sino con el golazo que se marcó, que fue el 1 a 0 al minuto 30. Un verdadero golazo, estuvo muy incisivo por su banda, estuvo muy cerca, le puso a Benedetto una clarísima de gol que Benedetto no supo acertar por esa que ya les comentaba falta de gol que tienen en este momento los delanteros de la América que no están finos, pero sin duda alguna Zambuesa que se ha olvidado de esos problemas arbitrales, de esos problemas de estar reclamando, se ha puesto a jugar y me parece a mí que sin duda alguna actualmente es el jugador más destacado del equipo. El empate se vino al minuto 51 con otro verdadero golazo, otro hay que decirlo, un verdadero golazo de campana de Andrade. Al minuto 68 Peñalba salió expulsado, jugador de Veracruz, y a partir de ahí una vez más me parece a mí que Ambriz se vio corto, corto, corto con los cambios, me parece a mí que esperó demasiado, que esperó muchísimo porque la América estaba jugando con un jugador más, faltaba muchísimo tiempo, faltaba más de 20 minutos de partido, y me parece a mí que una vez más Ambriz se amarró muchísimo con los cambios, se esperó demasiado para esperar a ver si con ese planteamiento o con esos jugadores podía obtener la victoria. Hasta el minuto 84 se atrevió a meter a Quintero por Paul Aguilar, un cambio que no me parece a mí tanto de amontonamiento, pero que al final me parece a mí que tampoco fue, bueno, claramente no fue diferencia. Al 87, bueno, antes, perdón, había metido a Michael Arroyo por Guerrero al 73, después mete a Quintero y ya después como que a la desesperada, al 87 mete a Brian Lozano por Andrés Andrade para tener un poco de control en el medio campo, pero que realmente cuando Veracruz tiene a su jugador expulsado se encierra aún más, ya prácticamente tratando de buscar que se amarrara al empate. Pero la América también, a pesar de una jugada que tuvo ahí Peralta, que le regresa el balón a Benedetto y el Benedetto la cruza y la salva al porteo de Veracruz, me parece a mí que la América una vez más se vio muy, muy chato en el ataque, muy, muy poco incisivo, con muy poco tino frente a la portería. Zambuesa siguió siendo el jugador que arrastraba, que empujaba, que llevaba al equipo hacia adelante, pero que le fue insuficiente y que en líneas generales este partido de la América de visitantes donde mejor se había visto, ha sido uno de los más flojos que la América se le ha visto, me parece a mí. Me parece que la América se vio por momentos hasta un poco falto de nivel físico. Ya en el tramo final me parece a mí que perdió muchísima idea, no sabía por dónde atacar, centralizaba mucho y cuando iba por las bandas, pues prácticamente el Veracruz lo amarraba, no había mucho desborde. No sé si el hecho de que Samudio hubiese estado hubiera hecho diferencia, porque Michael Arroyo hizo mucho ese trabajo, pero también se le vio errático, se vio muy errático en los toques, aunque tuvo también dos jugadas de gol. Así que la América cierra esta jornada, si es con un empate, teníamos a tiro liderato, una vez más se le deja ir. La América cierra esta jornada ya, bueno, en sí no hubo grandes cambios, porque la América en tabla general sigue en cuarto lugar y tiene 11 puntos, pero ya no tiene a tiro liderato, vamos, o sea, ya no está a un solo partido o a solamente tres puntos de alcanzarles. Comentar también, aunque no es mucho los goles que lleva, pero Samuesa cotiza en el sexto lugar la tabla de goleo con tres goles. No es, como les comento, tampoco es tantos goles los que lleva, pero me parece a mí que eso demuestra que Samuesa es actualmente, sin duda alguna, el mejor jugador que tiene el equipo. O sea, de eso me parece a mí que no hay ninguna duda, cuando estos goles tendrían que ser tal vez de Benedetto, de Peralta, de Quintero, de algún otro jugador con mucho más gol tal vez que Samuesa, pero Samuesa no, se ha echado tanto al equipo encima que hasta es el goleador, si es que así se le puede decir, el goleador del plantel. Como ya les comentaba, América cierra jornada seis con once puntos en cuarto lugar. Y se nos viene una semana clave. Se deja atrás ya este partido que podría en la intención era posiblemente el rival más cómodo. Ahora se nos viene un partido importantísimo, se nos viene el primer clásico del torneo, el clásico joven frente a Cruz Azul en el estadio Azteca, con todo lo que eso conlleva, con esa pequeña maldición de no poder ganar en el Azteca que se rompió en el partido frente a Santos, pero me parece a mí que todavía está muy por verse cómo seguirá siendo el accionario del América de regreso al Azteca. Ante un rival importante sí, pero que me parece que de más está decir que en estos últimos años ha perdido muchísimo, muchísimo interés en cuanto a este partido. Sin olvidar, por supuesto, esa gran final que dieron los dos, donde el América salió campeón. Pero se nos viene, como les comentaba, semana clave de clásico, se nos viene con Cachampions, se nos viene jugar contra el campeón, vamos, se nos viene un tramo muy difícil, muy complicado en cuanto a los partidos, pero sin duda alguna muy importante porque el América puede terminar de cuajar las ideas que todavía no termina de enchufar. Ojalá si sea, por lo pronto, a pesar de que se empató y se tenía que haber ganado, porque se jugó muchos minutos con un hombre de más, no afectó en demasía en la tabla. Eso al final, si no nos ponemos tan críticos, pues por lo menos eso fue lo importante, que el América no lo brincaron mucho y no bajó demasiado en la tabla. Así que por lo pronto, un partido importantísimo el próximo sábado en el Azteca. Ya lo analizaremos un poco en el previo del partido de este clásico joven de la jornada 7 ya del que lo suba 2016. Se nos viene, como les comentaba yo, con Cachampions. Se nos viene muchísima, muchísima, muchísima actividad del América. Así que por lo pronto me despido. Un agradecimiento a todos por escucharme, como siempre, por tomarse esos minutos, por esos minutos de su tiempo tan valioso para escuchar esta opinión muy personal de los partidos del América, del último partido que ha jugado el América. Así que como siempre los invito a suscribirse, a darle like o dislike si es así su gusto y a comentar cualquier, cualquier cosa. Así que me despido y ya estaremos con el previo del partido América Cruz Azul el próximo sábado a las 5 de la tarde. Saludos.